de la mañana con 15 minutos. Amigos y amigas, estamos de regreso con ustedes en este espacio de entrevistas en primera impresión. Vamos a revisar antes de saludar ya con nuestro siguiente invitado, la información que nos brinda la agencia metropolitana de tránsito en la capital para este día. Nos dice atención, informamos a la ciudadanía que hoy 14 de octubre se retoma la operación normal del sistema de transporte municipal Trolebús y Ecovía con todas sus rutas alimentadoras. Este es el comunicado de la empresa de pasajeros que precisamente da cuenta de que ya estarán disponibles todos los sistemas de transporte desde las cinco de la mañana en todas sus troncales, paradas, estaciones y terminales, al igual que todo el municipio de Quito, la empresa de pasajeros se encuentra en Minga permanente para recuperar los bienes que fueron destruidos en estos días de manifestaciones. Desde mañana a 6 a.m. el personal administrativo colaborará con la limpieza y ordenamiento de las paradas que sirven a nuestros usuarios, dice también este comunicado y preste atención de acuerdo a las resoluciones 77 y 81 de la Agencia Nacional de Tránsito que continúan vigentes el pasaje del transporte urbano en el distrito metropolitano de Quito es de 35 centavos tarifa regular, 12 centavos tarifa para personas de la tercera edad y estudiantes y 10 centavos para personas con discapacidad. Pedimos también a la ciudadanía mantenerse informado a través de las redes oficiales, dice la empresa de pasajeros y la agencia metropolitana de tránsito este día informando a la ciudadanía acerca de pues la normalización del sistema de transporte municipal y sus alimentadores. No se ha bajado el precio del pasaje porque el decreto 883 no ha sido derogado, se está esperando a que se construya una nueva propuesta que pueda sustituir al decreto 883 tal como se llegó a acuerdos la noche de ayer entre el sector indígena y el gobierno nacional. Decir también que en la capital la medida de hoy no circula, no rige durante esta jornada, entendemos se retomará el día de mañana y tampoco hay clases el día de hoy en el sistema educativo público, particular, fiscomisional en todo el país. Espera también la normalización de la educación para nuestros niños y jóvenes para el día de mañana. Vamos ya al análisis del tema planteado y es que la movilización del sector indígena llegó a su fin tras el acuerdo entre el gobierno y los líderes del reclamo que duró 12 días. Las partes trabajan o trabajarán en un documento que sustituya al decreto 883. El sentarse a dialogar logró resultados. Para ello fue necesario conversar por alrededor de cuatro horas. Solo después de eso llegaron los consensos. Como resultado del diálogo se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883. Creo que ha sido importante este acercamiento. Nosotros veníamos pidiendo hace tiempo conversar estos procesos. Que como bien lo manifiestan y se ha manifestado de lado y lado ha significado sin duda alguna sacrificio de cada una de las partes. Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana continuarán como observadores de este proceso que deberá seguir con el diálogo para definir el documento con el que se sustituirá el decreto 883. Porque hoy nos quedamos aquí redactando un nuevo decreto. Un nuevo decreto que discuta cómo nosotros vamos a lograr que los subsidios no se vayan para los contrabandistas. No obstante, lo principal fue el restablecimiento de la paz luego de 12 días de enfrentamientos, pues el acuerdo culminó de inmediato con las movilizaciones del sector indígena. Informar a todas nuestras bases que se levanta la medida de hecho en cada uno de nuestros territorios por la libertad. De esta manera el valor de la gasolina extra, así como la del diésel, retornarán a sus precios anteriores. El Ecuador espera que del diálogo salgan resultados y ese es nuestro compromiso en este momento. Es momento de juntar las manos, de deponer acciones, de ceder para ganar. Una decisión celebrada no sólo en la mesa de diálogo, sino por la ciudadanía que se encontraba movilizada en las calles. Alec Llanos, Medios Públicos. Siete de la mañana con 19 minutos. Entendemos que este nuevo decreto se está trabajando. La Organización de Naciones Unidas anunció también a la madrugada que el día martes, el día de mañana, habrá una reunión similar, un diálogo similar con el sector de los trabajadores para ir construyendo en base a las propuestas de los sectores sociales también lo que será la sustitución al decreto 883 y nuevas medidas para estabilizar la economía del país. Saludamos ya con nuestro invitado Fernando Santos Alvite, analista petrolero, ex ministro de Energía y Minas, conocedor por supuesto de este tema, con que queremos pues revisar los puntos que fueron tocados el día de ayer durante este diálogo con el sector indígena y el gobierno nacional. Bienvenido, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días, gracias por invitar. Bueno, de ayer hay que reconocer que se dio un diálogo sin precedentes, por lo menos yo no recuerdo otro diálogo en situación de conflicto que haya sido transmitido en directo. El gobierno recibió duras críticas, las aceptó con calma, se dio ciertas posiciones para iniciar el diálogo, pero mantuvo sus argumentos, es decir, defendió la eliminación del subsidio a la gasolina y al diésel, mientras que el sector indígena pues dijo que no les parecía una alternativa, que era un golpe muy duro a la economía de los ecuatorianos más pobres. ¿Qué opina usted sobre cómo se desarrollaron los diálogos el día de ayer? Me parece una solución positiva el nivel de violencia, de conflictividad al que se llegó. Es nunca visto. Yo tengo algunos años y he participado cuando era joven en manifestaciones contra las dictaduras militares, el doctor Velasco Barco. Nunca he visto un nivel de violencia y de agresividad y de ira concentrado. Me quedé sorprendido. Así es que hay que bajar las tensiones. Me parece muy bien la intervención de las Naciones Unidas, de la Conferencia Episcopal. Yo quiero contribuir con una idea para estas comisiones que se van a reunir. Mire, el secretario, el presidente de la República y los funcionarios públicos con toda razón dicen no permitamos que el combustible, el subsidio beneficie a los contrabandistas. Estoy de acuerdo, pero se están olvidando de una cosa. El contrabando en gran parte se debe a la corrupción de Petroecuador y a la corrupción de las fuerzas del orden que saben que hay un desvío de combustibles. Mire, si usted tiene un cupo de combustibles para una planta eléctrica, le revisan cada... periódicamente qué utiliza, pero a los grandes contrabandistas la magia de Petroecuador les permite desde hace muchos años que se lleven inmensas cantidades. Así es que es la corrupción del Estado la que permite este contrabando. ¿Y cómo atacar esto desde el gobierno? ¿Cuáles son las alternativas? Mire, ya que están las Naciones Unidas interviniendo, que se ponga, se contrate una compañía de seguridad privada o que se pida ayuda a las mismas Naciones Unidas, que manden una policía que no esté contaminada y que redice cada cargamento que salga de diésel, especialmente que es el combustible que más se contrabandea, que se ponga inspectores en el puerto de Barbasquillo, en Manta, para aquellos que sacan inmensas cantidades, las justifiquen. En la refinería de Chuchufindi, de donde la gasolina blanca se les vende a los traficantes de drogas, en Mataje, en donde vienen los que elaboran la droga a comprar la gasolina, a los corruptos funcionarios del Estado de Petroecuador y de las autoridades de control. Así es que poniendo una vigilancia privada a pedido, puesta por las Naciones Unidas en un 75 u un 80 por ciento, se termina el contrabando. ¿Usted cree que sí es solucionable, en todo caso, el tema del contrabando en el país? ¿Más o menos se puede calcular cuáles son las pérdidas que tiene el Ecuador con el contrabando o es muy difícil? Mire, si dijéramos que se va un 5 por ciento de los combustibles en contrabando, estamos hablando de unos 300 millones o 400 millones de dólares al año en ese nivel, pero repito, es por la corrupción de Petroecuador. Ellos saben a dónde se ve el combustible desde hace años. Así es que ahí, mano dura, no culpando a los indígenas de que están a favor de los contrabandistas. No quiero defenderlo, pero seamos justos. Es debido a la corrupción del Estado que se permite el contrabando. Que pidan ayuda a las Naciones Unidas para poner una policía, una vigilancia y va a ver cómo se limita enormemente el mal uso de los combustibles. ¿Qué soluciones podrían darse en este diálogo que llevan a cabo los sectores indígenas? Ya van a entrar también pues el sector de los trabajadores a dialogar con el gobierno nacional para sustituir a esta medida que tomó el gobierno de la eliminación de o la liberación de los precios del diésel y de la gasolina. Mire, ¿cuál es el origen de este incremento? No es evitar el contrabando, es alimentar el presupuesto del Estado. Es excesivo el gasto público. Entonces, la única manera es sacarle más del bolsillo, más dinero del bolsillo de los ciudadanos. Así es que hay que bajar el gasto público. Hay entidades que no sirven para nada. Tenemos una agencia espacial que vota la plata y no sirve para nada. Tenemos decenas de instituciones del Estado que no sirven para nada y a ellas no se les topan. Entonces, que se sincere el Estado, que baje el gasto público y va a ver que no hay necesidad de sacarle más dinero del bolsillo del ciudadano. Obviamente hay que llegar al precio real de los combustibles, pero cuando se llegue para que tenga ese dinero un fin noble, no para alimentar a una burocracia que se derrocha la plata. Se ha botado miles de millones de dólares en proyectos absurdos, la refinería del Pacífico, la refinería de Esmeralda, los terminales mal hechos. Para que siga esa corrupción es lo que se quiere sacar plata al contribuyente. Imposible. Cuando el Estado llega a su nivel justo y se necesita subir el precio de los combustibles, yo creo que la ciudadanía va a aceptar. Pero para seguir engordando una burocracia excesiva, el pueblo tiene derecho a protestar. Tomando en cuenta los argumentos que se dieron ayer por parte de los dos sectores, tanto el sector indígena que manifestó su preocupación de que esta medida que se había tomado afectaba a los más pobres, los podía llevar incluso a la miseria, fue lo que dijo uno de los dirigentes indígenas, Jaime Vargas. Y lo que se dijo del otro lado desde el gobierno que no se aceptaba que el Estado siga pagando la gasolina de quienes conducimos vehículos en la ciudad y que no necesitamos de ese subsidio, ¿existe una manera de focalizarlo? Sí existe una manera. Vea, en las provincias donde hay una gran concentración indígena de pobreza, puede ponerse gasolineras especiales, ¿verdad? Que a ellos sí les focalicen el subsidio. En las ciudades podemos los habitantes pagar el precio justo. Sí hay maneras, siempre tratando de evitar que los vivos se aprovechen de esta situación, pero sí hay maneras. Pero repito, el Estado tiene que hacer su parte, es un Estado obeso. El gasto público en burocracia era tres mil millones antes del gobierno de Correa, subió a nueve mil millones solo en sueldos y unos seis o siete mil millones en gasto complementario para la burocracia. Este es un país, quizás Colombia, quizás el Perú pueda darse el lujo de tener un aparato burocrático tan grande como el ecuatoriano. Pero el gobierno dice que son la mayoría, el 80% son médicos, son profesores, son militares, son policías. Eso es una falacia en número, pero no en ingreso. Un profesor gana poco, pero el gran burócrata gana miles de dólares. Así es que ahí hay que ir, no al pequeño profesor, no al pequeño policía, no al soldado, pero al gran burócrata que tiene unos sueldos a nivel de Luxemburgo cuando en este país la gente vive al nivel de la India. Doctor, el punto medio en el tema de los subsidios, ¿no sería la eliminación del subsidio a la gasolina extra y mantener el subsidio al diésel, por ejemplo? Lo que pasa es que hay más consumo de diésel, ¿verdad? Y el diésel sí es el combustible más subsidiado. Mire, en los Estados Unidos un galón de diésel cuesta casi tres dólares, cuesta más que la gasolina super y aquí cuesta mucho menos. Entonces, la tentación a eso. Pero, ya repito, con una empresa de seguridad independiente que controla el diésel va a haber mucho menos consumo de diésel, mucho menos de importación de diésel y mucho menos de subsidio. Quitemos la corrupción primero y luego veamos engolpearle al bolsillo del ciudadano. ¿Usted cree, pero que en adelante se podrán llevar a cabo estos diálogos, continuar y tomar decisiones que sean duraderas y que permitan ese equilibrio fiscal del cual hablaba el día de ayer el ministro de Economía? Mire, es difícil porque las posiciones son tan contradictorias, ¿verdad? El Estado ha crecido tanto y tiene tanta necesidad. Además, tenemos un convenio con el Fondo Monetario Internacional, que es un incumplimiento de las condiciones del fondo y eso nos va a impedir nuevos créditos. Así es que la situación es muy difícil, pero ojalá esta comisión tenga un criterio global, no sólo el problema del combustible, del diésel o la gasolina extra, el tamaño del Estado. Así es que si se analiza desde un punto de vista más amplio, yo creo que puede haber contribuciones, pero no sólo que esta comisión no sólo puede estar indígena, Estado, tiene que haber empresarios, tiene que haber trabajadores. Es quizás la oportunidad para poner orden en unas finanzas caóticas que nos están llevando a la crisis tremenda. Como dijo el economista Pablo Zambrano, cada año tenemos cuatro, cinco mil millones de dólares de déficit porque gastamos demasiado y los ingresos son menores. Entonces, esta es la oportunidad para una solución global, no sólo una comisión para un problema que es coyuntural, el de los combustibles, sino las finanzas públicas que son una desgracia. Sin embargo, por supuesto, aplaudimos esa decisión de integrar a más sectores, de ampliar el diálogo y el debate para encontrar soluciones reales para la economía de nuestro país. Doctor, queremos hablar también de las pérdidas que ha tenido el sector petrolero en los últimos días, en estos 12 días de paralizaciones. Se habló de que cerca de 900 mil o más de 900 mil barriles dejaron de producirse y esto ha generado una afectación de unos 54 millones de dólares al momento. ¿Cómo está este sector al momento y cómo podría retomarse ya la operación de los campos que han sido parados? Mire, usted topa un tema muy delicado que ha quedado relegado, ¿verdad? Porque más se ha concentrado la prensa en el ataque a la Contraloría, en el ataque a la Asamblea. Pero el daño a la infraestructura petrolera es muy grave. ¿Por qué? Porque aparentemente no había ninguna seguridad. Entraron los moradores, los habitantes de la zona a todos los campos. Pararon la mayoría de ellos, Auka, Sacha, Chuchufindi. No sólo esta paralización impide la producción petrolera, sino que puede haber daños, pueden haberse llevado piezas y partes que va a ser muy difícil reemplazarlas. Entonces, un pozo, que es una máquina que tiene que estar continuamente trabajando, si usted la para, después tiene que limpiarla. Hay que hacer unas nuevas perforaciones. Hemos dejado de vender petróleo, una pérdida. Segunda pérdida, reparar los pozos que pueden estar dañados. Y tercera pérdida, quizás la más grave, es que luego de 10 años de ser hostiles a la inversión petrolera, este gobierno ha tratado de atraerla. El ministro Pérez, que es una persona muy seria, ha dado confianza a los inversionistas, quiere más inversión en producción, quiere hacer inclusive una nueva refinería. Pero con esto, ¿quién va a venir? Si se han visto escenas que sólo se veía en la guerra civil de Libia o del Irak. Realmente el daño al prestigio del país en materia petrolera es tremenda. La refinería ya está abierta a la convocatoria. ¿Quién va a venir? A un país en el cual no no hay la menor seguridad física para las instalaciones petroleras. Así es que ojalá en este diálogo también se analice un poquito de la seguridad. ¿Qué pasó ahí precisamente? Porque estos campos están en manos de concesiones o en manos estatales. Están en manos estatales y privadas, pero las Fuerzas Armadas han estado encargadas siempre de cuidar estos campos, porque es un sector muy estratégico, muy delicado y de pronto no se ve la presencia de ellas. Yo no sé, quizás el señor Correa la sacó, no estoy muy al tanto, pero el hecho es que, les soy sincero, es más difícil entrar a algunas urbanizaciones privadas en Quito y en Cumbaya que entrar a los campos. Miren, entraron los manifestantes sin ningún cuidado, sin ninguna protección e hicieron daños. No, no, no. Es una zona selvática instalado de Colombia. Colombia durante 30 años no pudo desarrollar su industria petrolera por la guerrilla, por el riesgo. Ningún petrolero iba al campo porque lo secuestraban o dañaban los campos. Cuidado, caigamos en eso. Así es que hay que poner un gran énfasis en la seguridad de la industria petrolera y asimismo decirles a los pobladores, señores, ¿qué pasó? ¿Cuál es el motivo de su reclamo? Y tratar de solucionarlo. Bueno, ayer lo dijeron, por un lado, porque mencionaron de que los sectores amazónicos se sentían de que a pesar de que han sido las zonas donde ellos habitan las que son las fuentes de petróleo en el país. Estas zonas han sido desatendidas y no llegan las obras, no tienen vías, no tienen buena infraestructura. De pronto eso también calentó los ánimos de toda la población que se levantó en los sectores amazónicos. Así es. Mire, si usted toma los índices, la Agua Agro y Sucio Fíndex son los cantones de donde brota la riqueza petrolera, los índices de pobreza son los mayores del país. Afortunadamente, cuando había las compañías privadas, algo trataban de sustituir la ausencia del Estado en dándoles planes sociales. Pero el Estado se ha olvidado de las regiones periféricas de la región amazónica, así hay que concentrarse más, no sólo en darles un dólar, dos dólares para una burocracia, no, 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 que llegue al verdadero pueblo esos beneficios. Esta es una oportunidad para analizar, repito, globalmente qué es lo que está pasando con la economía, no sólo el problema de los subsidios, este fue el detonante, algo funciona mal en el cuerpo social y en el cuerpo político ecuatoriano. Es la oportunidad de analizar y ojalá llegar a buenas conclusiones. Este es un punto importante que definitivamente lo estarán considerando quienes están a cargo de tomar decisiones fundamentales. ¿Qué pasa en el mercado internacional cuando baja la producción de un país petrolero como Ecuador? ¿Ha tenido algún impacto para el mercado en general o solamente tiene impacto para nuestro país? El Ecuador es tan pequeño en el mundo, ¿verdad? La producción del Ecuador es el medio por ciento de la producción mundial. Sí hace titulares, pero no tiene mayor influencia, es más, el daño y la problemática local. ¿Se podrá recuperar en un tiempo esa producción? ¿Cómo funciona este sector? Se va a poder recuperar, va a costar, pero repito, las compañías y los mismos empleados petroleros van a pedir seguridad. ¿Qué pasó? ¿Por qué falló la seguridad? ¿Por qué hubo este abandono de los campos? Es algo que hay que analizar, porque son zonas estratégicas y estamos muy cerca de Colombia. Hay guerrillas desmovilizadas que no tienen nada que hacer y que son expertas en hacer daños a la industria petrolera. Cuidadito, les abramos la puerta. Así es que arreglar el problema, que es el fondo del cual salen las protestas, la insatisfacción de las comunidades con la riqueza petrolera y, segundo, la seguridad. ¿Qué falló y cómo componer esta falla para que siga manteniéndose la seguridad sobre estas zonas estratégicas? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por darnos su apreciación sobre los distintos temas de coyuntura nacional. Sin duda, por un lado está esta construcción de un nuevo acuerdo con decisiones económicas que permitan estabilizar la economía del país y, por otro, las afectaciones al sector petrolero. Fernando Santos Albite, analista, petrolero, exministro de Energía y Minas, nos acompañaba en primera impresión. Nosotros ya nos despedimos. Enseguida viene Carla Ararrea, tiene más noticias en Telediario. Quédese con nosotros. ¡Gracias!